y ahora amigos soy sin master con un nuevo vídeo si no también hoy estamos aquí un poco malos pero bueno tomada y todo pero os voy a enseñar no es caso minimaba por favor a la derecha mi almacén sé que te os quiero enseñar que es bonito vamos a entrar y que almacén tiene esto no tiene cof no tiene nada tiene botoncitos tiene cuadros botón aquí la entrada que a ver para qué sirve este es bueno pues no os parece que hay un fuerte en cuadernos o hay algo aquí el botoncito a ver la puerta no 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 estaba pensado en la puerta vale os ha sido es que el hecho la pared que está en la puerta después de hacer el mecanismo a ver la puerta vale algo más sin hacer algo más vamos a poner estos botoncitos se oyen pistones se den algo de contexto a ver si pulsamos otra vez a la puerta pero nada más aquí hay aquí pasa algo bueno pues sabéis qué pasa chicos que es un mecanismo con combinación si pulsamos el botón ya pulsamos este ojo lo que se ha abierto aquí y que cae aquí arriba siempre está mi almacén secreto con cuatro diamantes nada que me los he encontrado por ahí o por el creativo me los he encontrado y es y para que no te descubran esto pues muy fácil hacemos esto se cierra nos activamos los botones que hemos usado antes que son los de la combinación y ahora podemos ir a pulsar el botón y nos sale la combinación que no puede abrirse les voy a enseñar ahora todo el circuito todos los mecanismos que hemos usado para esto bastante computadillo hay dos veces puesto pistones para que aunque puse muchos botones no sepan cuáles porque siempre son pistones por lo tanto pues suenan pistones era éste no tiene que poner todos y además no nueve fijaos tiene que haber combinaciones son nueve cada lado y puedes combinar con uno de esos pues combinar nueve de esos pues hacer cuentas chicos son muchas combinaciones aquí tenemos el mecanismo principal o sea esto está activado y mientras estos dos estén activados no esto no va a funcionar que se trae la puerta vale este le da cuando deja con la corriente todo esto eso se cierra pero esto se cierra también permitiendo el paso al corriente y abre todo vamos a ver que si pulsamos uno de los botones por ejemplo es el de abajo y este es el de arriba vamos a pulsar con uno vale si sólo pulsamos uno como podéis ver no se abre porque por éste está así vale cuando pulsamos el botón del centro este de aquí se va a cerrar vamos a la corriente pero no se va a abrir porque bueno no se va a abrir la corriente de aquí o sea éste no se va a cerrar vale lo lleváis a decir porque muy fácil está viniendo la corriente desde aquí vale y éste se hace esto se ha apagado por tanto aquí ya no viene a este comparador corriente y cuando hablamos el otro cuando por otro botón correctamente esto también se apagará la corriente hasta aquí no llegará por lo tanto este que es menor que estos dos podrá pasar hasta allí esto se cambiará aquí todo esto dejará de tener potencia es de por lo tanto se encenderá dos antorchas de aquí y de aquí se abre esto esto es que vienen por aquí conectados que son estos vale esto se abren por aquí pero ahora chicos se encendió un poco mal con lo que esto de aquí son dos puntos de pistones vale hay otros pistones ahí atrás no sé si os podéis ver está ahí vale esto hace que estos piscos no se encojan y estos también sólo que tardan un poco primero se van a encoger estos pistones de aquí vale esos son los primeros que se encogen porque está aquí hay resto todo esto ten en cuenta que no se puede hacer con subida normal hay que usar un mod del este mod vale el resto en bastemos que nos permite hacer puesto esto valiosa que vaya por la pared y cosas así o sea no se puede hacer se puede hacer sí con el resto normal sí pero es mucho más complicado mucho más grande y no está en contacto no vale la pena mucho mejor descargarse el mod y ponerse pues estos se echan para atrás vale eso es por lo tanto se encogen esto lo recoge a la vez que en cuanto esto recoge este de aquí viene aquí en la madera que hay aquí vale esto recoge eso echaba atrás hecho esto de aquí se trampa 300.000 y se abre la puerta vamos a volver a verlo vale vale vamos a verlo desde fuera y aquí veis como podéis comprobarlo que no pasa la corriente esto cuando pulsa botón no pasa la corriente esto se ha cambiado esto es un mecanismo que sirve por ejemplo para las luces ahora mismo lo hacemos esto esto es todo esto es pistola adhesivo vale no venimos por aquí vamos yo que sé una piedra nos cogemos una lámpara de éstas un botón vale y esto lo ponemos aquí vale hacemos así 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 esto por aquí así ahí ponemos un repetidor aquí eso ponemos así aquí ponemos uno de redstone esto aquí que está aquí vale por ahora fácil no facilito así que nada complicado simplemente una tonosía para que no sepas a un tic vale ahora ponemos a un tic y ahora vamos aquí a la amparita y la amparada va a ser encendida hasta que lo volvamos a pulsar vale vale veis lo ves y esto es fácil estáis en vuestra casa y decís vamos a hacer una lámpara y no voy a por palanca vaya con un botón con las casas normales correcto bueno eso siempre trae curiosidad y bueno si creéis que os ponga este mapa para descargar en la descripción lo decís en los comentarios os pone también el mod junto a una carpeta todo el mod y la carpeta del mapa bueno esto ha sido todo amigos venga hasta luego adiós y y y y y y y y